Hola, mi nombre es Santos y deseo invitarles a que visiten Airport Kia de Naples, que está localizado directamente en frente del aeropuerto de Naples, donde tenemos la sala de exposición más grande del suroeste de la Florida. Benny maneja el 2014 Kia Sorento. Benny prueba el 2014 Optima. Prueba el lujoso 2014 Ketendra. Nuestra sala de exposición tiene más de 70 coches bajo aire acondicionado. Además, nos unimos a la campaña de programa Agarrando el Toro por los Cuernos para que en el estado de la Florida también se ortuguen licencias de conducir para el beneficio de todos aquí que residimos. Aquí, en Agarrando el Toro por los Cuernos, también manejamos Kia. Venga a visitarnos.